¿Qué dicen los muchachos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Ya han pasado como dos o tres videos en donde estoy sin bici. Para los que no sepan, bueno, yo cambié mi marco y se me metió algo ahí a la cabeza. Entonces, pues, hasta que no tuviera las cosas que quisiera tener no iba a sacar la bicicleta porque, pues, como solo cambié el marco, sencillamente era ponerle los mismos componentes y ya. Hoy estoy acá donde es, ustedes ya lo saben. Y ya les voy a mostrar qué marco compré. Ahorita se las demuestro en el detalle. Y ya vamos a empezar a armarla. Y sáquelo. Bueno, parceros, acá está el marco. Jumper de Lutz. Se había chumbido con este marco. Esa bicicla me había gustado mucho. Y no pesa nada, marido. Este es el que nos va a acompañar de aquí a un buen tiempo. Vamos a esperar a ver qué tal sale porque si tiene que aguantar un poco. Y pues, nada, vamos a armarlo. Lo que me... Bueno, lo que me gustó de todo este marco es, no sé, el peso que casi... Es muy liviano. El refuerzo de las uñas. Bueno, todo lo que hablé en ese video. Y, pues, por todo eso fue que me cambié a este marco. Oye, pero eso está mal... Tenemos problemas, muchachos. Vean. Ese rodamiento. Y entonces hay que... Porque vean que el rodamiento se supone que entraría acá, pero... Está como más grande ese hueco, vean. Bueno, acá en el terciño me hizo el favor de prestarme el motor para conseguir esas vueltas porque es... Es una caja diferente y las que están ahí no sirven. Entonces, toca ahora conseguir las otras y yo ahorita estaba allá y me tocó volver ahí. Vean, estaba consiguiendo los zaponcitos y los radios porque no había, pero... ¡Ah! Qué vuelta esas cajas. Es que trae el hueco... Ese hueco lo trae muy grande. ¡No! ¿Qué? ¿Estoy buscando las cajas para este marco que viene así? ¿Las tiene? ¿Sí o no? ¡Sí o no, pendejo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! El lunes festivo... La pinta de... El lunes festivo. Sí tienen las cajas y me dijeron que valían 25 mil pesos. La verdad, yo pensé que eran más caras y... O sea, creo que son más caras. Vamos a ver si son las que son. Y donde sean a eso, ¡uf! ¡Papi, la hicimos! Este era el rodamiento que yo le iba a meter y... Bueno, sí, acá no se ve tanto la diferencia, pero en el marco sí se ve... Bueno, es casi lo mismo acá. Es lo mismo acá, lo que cambia es que este... Este ya trae como una base que es con el ancho del marco, entonces ya solo es ponerlo. Hizo rodamiento expuesto, la verdad fue muy fácil ponerlos. Las cosas que le cambié a la bici fue las manzanas. Yo tenía una Chosin y compré estas. Estas se pueden envenenar, pero no las voy a envenenar, las voy a dejar así con el sonido que traen. Vean, es una bacana. Cambié también por los aros morados. No, 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 no. finalmente ella no fue más donde elder terminamos de armar la bicicleta algunos de los cambios que le hice a la bicicleta le metí algunos componentes nuevos como fue el manurio que cambió los aros los mismos debe pero unos morados le compré otro disco un disco 203 más grande yo antes tenía un tetro 180 y ese disco sin quejas muy bueno ah bueno y las manzanas las manzanas también las compré y eso sí fue una inversión muy bien hecha porque cuando al momento de andar en la bicicleta se siente muy suavecítica porque no sé pero cambia mucho cómo se siente la bicicleta al andar eso sería todo en el sentido de las cosas que le cambia la bicicleta así que con ustedes pues les presento mi nueva bicicleta la verdad a mí me gustó mucho desde que probé ese marco en el en el vídeo que le hice ese marco a mí me quedó gustando mucho y pues nada así que con ustedes mi nueva bicicleta ah a mí me fue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no olviden suscribirse, darle like. Gracias a Mondao, ustedes ya lo saben. Yo soy el Bernie y nos vemos en un próximo video. Bueno, y algo que no puedo dejar pasar es también, obviamente, muchas gracias a Hélder, que fue el que me ayudó con todo el armado en la bicicleta. Hasta me prestó la moto para ir por las cajas y toda esa vuelta. Entonces, nada, para acá se los dejo para que vayan y lo sigan. Él tiene una bicicletería, también vende repuestos, vende de pro, discos, cañas, toda esa bondad. Y ese aeromecánico. Entonces, para acá se los dejo para que vayan y lo sigan. Él fue el que me ayudó en todo lo de la bicicleta. Y pues nada, ahora sí, nos vemos.